Hoy, compañeros y compañeras, con la llegada de nuestro hermano, de nuestro amigo, Oscar Perata, de Brito y de lo demás, y del cuarto bate de la política en el municipio de Sosúa, Orlando Medina, garantizamos, garantizamos compañeros y compañeras, la victoria arrolladora del presidente que ha desarrollado la formidable obra de gobierno en todo el territorio nacional, el compañero Luis Abinader. Quiero decirles a los compañeros del Partido Revolucionario Moderno, que me den la oportunidad de trabajar. Vengo a sumarme a ustedes para trabajar. Ahí están las respuestas. Díganme si eso no ha sido un cambio para el país. Lo que sucedió el pasado 18 de febrero es poco para lo que va a pasar el 19 de mayo. Para que el presidente Luis Abinader gane cuatro años más y continúe dirigiendo los senderos de la República Dominicana. Cuatro años más para Luis significa precisamente nuestros sueños, una mejor República Dominicana. Cuatro años más y continúe dirigiendo los senderos de la República Dominicana. Compañeros, antes de proceder con mis palabras, vamos a efectuar de manera simbólica la juramentación de todos los que están aquí, que han llegado a fortalecer al Partido Revolucionario Moderno. Pido Oscar, Orlando, Ronnie, aquí, ustedes que son el timón de la mayoría de los compañeros que están aquí, que van a dar el paso hacia el Partido Revolucionario Moderno. Que se pongan de pie los que también van a tomar juramentos desde sus asientos. Levanten su mano derecha. ¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos, las líneas programáticas y hacer todos los esfuerzos para que el Partido Revolucionario Moderno, su candidato presidencial Luis Abinader, los candidatos congresuales, el próximo 19 de mayo, salgan victoriosos? ¡Sí! Si así lo hacen, que Dios y todo el pueblo se los reconozca, en caso contrario, os demanden. Quedan ustedes formalmente juramentados en el Partido Revolucionario Moderno. Para mí de verdad es un grato placer compartir hoy en este sábado histórico con ustedes, los que han dado el paso con nosotros para hacer esta transición política y no solamente política, sino una transición que exige lo que ha venido predicando el presidente constitucional de la República Dominicana desde que inició en el 2020. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dijo que la República Dominicana en tiempo récord había sobrepasado todo el tema del COVID-19 y por eso estuvimos hábiles y abiertos para recibir turismo, para recibir educación, para recibir cultura, para seguir caminando. Pero el presidente no se detuvo ahí, por eso me sorprendía tanto y siempre yo le evaluaba al presidente, siempre le daba seguimiento. El presidente luego dijo, tenemos que crear un gabinete que pueda salvar la educación y que a través del plan remoto, digital, virtual, la educación llegue a cada hogar sin que el pan de la enseñanza se perdiera. Y cuando nosotros vimos que organismos internacionales empezaron a emular este estereotipo del presidente constitucional, ahí fue donde entendimos que el hombre sabía lo que estaba haciendo. América Latina y el Caribe empezó a transmitir de la misma forma que lo hizo este gobierno a través del presidente constitucional de la República y también el ministro de turno. Pero sabiendo todo el mundo que el gran aporte que hace el turismo al Producto Interno Bruto, concha, los hoteles estaban cerrados. En el COVID-19 todo se tuvo que cerrar y teníamos que empezar desde cero. Y ahí entonces también el presidente constitucional decide crear un gabinete de turismo dirigido por él, por el ministro Collado, por Samuel Pereira, por José Ignacio Paliza, un grupo de hombres capaces que saben manejar crisis. Y a través de la aplicación de ese protocolo, poco a poco los hoteles fueron abriendo, poco a poco las plazas comerciales fueron abriendo. Y ya en el 2022 nosotros teníamos la certificación de la Organización Mundial del Turismo diciendo la República Dominicana está disponible. Y empezaron los vuelos, y empezaron los tickets, y empezó la economía a fluir. Estas personas no llegaron a improvisar. Dieron de lo que tenían. Conocimiento, prudencia, estrategia, y liberaron la República Dominicana del COVID-19. Índices muy bajos en mortandad, las habitaciones abiertas, la educación se mantuvo, y nosotros fuimos reconocidos en toda la zona. El municipio de Sosúa desde siempre había soñado con que la playa del municipio de Sosúa sea remozada. Eso era un discurso de campaña de siempre, de todos los gobiernos. De Balaguer en su momento, de Fernández, de luego de Hipólito, luego de Danilo, luego de... Y vimos luego con mucho... Bueno, vamos a ver qué va a pasar en el 2020 con esto. Se empezó a hablar de que se iba a transformar en la playa del municipio de Sosúa y que la misma se iba a llevar a un nivel, a un estatus, donde América Latina y el Caribe la constituye a ella como una de las playas más competitivas. Y hemos visto que más de 600 millones de pesos se han invertido en esa playa y cuando la misma esté lista, se va a crear un efecto dominó en este municipio de Sosúa de empleos, de belleza, de exuberancia y sobre todo de exquisitez a la hora de atender un turista. Y esto, a esto yo le llamo un verdadero cambio. Un cambio de verdad. La principal razón para que todo eso que dijo Oscar se pueda hacer como se ha estado haciendo es la transparencia y la honestidad. Hoy el pueblo repira otra cosa. Hoy no se siente corrupción. Hoy no hay aquel que se le está buscando. Hoy hay un equipo de gobierno concentrado en darle lo mejor al pueblo. Por eso, compañeros y compañeras, lo que sucedió el pasado 18 de febrero es poco para lo que va a pasar el 19 de mayo. Es posible que no muchos de ustedes tengan estos números que fueron los obtenidos por el Partido Revolucionario Moderno en las pasadas elecciones en la circuncrición 1 y en la circuncrición 2 de la provincia de Puerto Plata. El Partido Revolucionario Moderno obtuvo en la circuncrición número 1 50.428 votos para un 60.40% de los votos. El PLD 24.194 votos para un 28.98 y la fuerza del pueblo 8.878 para 10.63%. En la circuncrición número 2 obtuvimos 31.031 votos para el 70.45% de los votos. El PLD 8.015 votos para 18.18 y la fuerza del pueblo 5.007 votos para un 11.0% de los votos. Compañeros, esos números así no dicen nada. Con esos números que con la llegada de compañeros y compañeras como ustedes a fortalecer la fila del PRM, el PRM garantiza 5 de 6 diputados en la provincia de Puerto Plata. Vamos a obtener 3 en la circuncrición número 1 y los 2 diputados en la circuncrición número 2. Un récord, un récord en la provincia de Puerto Plata y un récord en el municipio de Sosúa alcanzando el 61% de todos los votos válidos que se emitieron en nuestro municipio ocupando la segunda posición provincial que la alcanzó el alcalde Wilfredo Olivense en nuestro municipio. Y el resultado de esto fue que en el nivel de regiduría obtuvimos un 64.58% de los votos a favor de nuestros compañeros y compañeras que participaron en este importante proceso electoral donde salieron electos por nuestro partido tres compañeros valiosos que hoy están aquí presentes con nosotros. El compañero Oscar y el compañero Orlando Medina pasan hoy a un partido revolucionario moderno que los acoge con mucho entusiasmo porque son jóvenes emprendedores que tienen mucha influencia aquí en el municipio de Sosúa. La verdad que es un grato honor estar frente a ustedes en este día. Permítanme decirle que no solamente Orlando Medina está dando este paso sino un conjunto de hombres y mujeres que pertenecían a la dirección municipal del partido reformista. Tanto así que hasta el secretario de organización Tomás Sánchez y varios dirigentes como Francisco Torrepeña Juan Luna Beltré nuestro presidente de la juventud Yerevi Domínguez cuando en los gobiernos pasados me levantaba y veía las noticias o leía algún artículo veía que muchas noticias tal vez alguna positiva pero cuando me daba pena escuchar o leer se suicida un ingeniero en una institución del Estado la cual no quiero mencionar que ustedes todos saben cuál fue ese caso muy famoso cuando leía otro artículo que de en un estudio de 142 países la República Dominicana ocupaba de los últimos lugares exactamente en la posición 140 en despilfaro y corrupción administrativa decía el articulista que se podía decir que República Dominicana era una campeona a nivel mundial en materia de corrupción eso me daba mucha pena no me llenaba de orgullo como dominicano que soy sin embargo entre esas y muchas otras razones y noticias negativas que podíamos ver me despierto en un 2020 con un nuevo gobierno que quizás muchos no tenían la fe porque quizás lo tildaban de que no tenían experiencia pero para 2021 en plena pandemia aún vemos que el déficit presupuestario de la nación en 2020 era de 7.9% y se redujo a 2.7% para ese 2021 díganme señores díganme ustedes funcionarios y público presente si eso no fue un cambio bienvenido bienvenido al partido de José Ignacio Paliza y al partido de todos nosotros bienvenido que bueno que vamos a hacer causa común que bueno que vamos a trabajar por nuestro partido juntos somos invencibles y esa ha sido la frase que ha hecho crecer nuestro partido revolucionario moderno no solamente en el municipio de Sosueña provincia de Puerto Plata sino que también a nivel nacional este triunfo pasado de las pasadas elecciones a nivel nacional y principalmente en la provincia de Puerto Plata donde de 21 plazas ganamos 20 este triunfo no es fortuito este triunfo es producto de la disciplina partidaria que nosotros hemos venido practicando en el PRM y solamente nos me resta decir aquí que el triunfo nos encuentre trabajando así que muchas gracias y buenos días como este gobierno no le tiempe el pulso para escuchar y poner el oído en el corazón del pueblo y cada día vemos un gobierno más cercano a la gente trabajando más para la gente y más por la gente en ese sentido yo concluyo incentivando a todos a que trabajemos para que este partido siga fortaleciéndose sumando gente sumando personas de corazón este municipio es un municipio valioso lleno de cultura de gente valiosa de gente con mucho arte con mucho amor por su ciudad y esas personas se suman el día de hoy a aportar ideas a un partido que abraza las ideas que abraza la juventud que abraza a todo aquel que quiera sumarse a trabajar de manera honesta por un gobierno mejor por una ciudad mejor por un país mejor por más Luis con más un gobierno abierto para todos vamos a trabajar unidos unidos por cuatro años más para Luis Abinader nuestro presidente ustedes no tienen idea de cuántos compañeros de otras parcelas políticas hoy son los que están llamando para integrarse a formar parte del mejor partido que haya forjado la República Dominicana que es el partido revolucionario moderno y del mejor presidente que haya parido este país Luis Abinader hoy se consolida como el mejor presidente de la región pero también hoy las encuestas dicen y es voz populi que no hay forma humana de que no tenga cuatro años más asegurados el presidente Luis Abinader ejecutiva del PRM saludamos al movimiento Luis Esperanza Nacional dirigido por Amalfi y Farrington que está aquí también con nosotros gracias a cada uno de ustedes sosuenses de corazón que hoy dan el sí al cambio que quiere la República Dominicana muchísimas gracias ¡Gracias!